Vamos a siguiente y tenemos en nuestra carpeta que es de temas de inversión, financiación bueno nosotros pues todavía no nos atañe vamos a terminar cuando vamos a terminar nos va a arrojar pues lo que he dicho al principio de manera gráfica como quedaría la instalación podemos venir aquí a resultados a veces energéticos o simulación, podemos ejecutar una simulación habrá que guardarla, bueno, no pasa nada, la guardamos y la genero para que lo veáis no es que es una gráfica tampoco muy muy difícil, muy fácil de leer, yo la verdad es que tampoco sé interpretarla a 100% pero bueno arroja datos interesantes pero lo más interesante al final es esto cómo queda el circuito, aquí el intercambiador, disculpad y luego aquí el intercambiador individual de cada casa sus válvulas válvula de tres vías acceso ya aquí para el agua caliente sanitaria y aquí vamos a ver la simulación aquí es la simulación, aquí está diciendo, aquí te muestra el tiempo como recordías al principio he dicho que era una hora lo que quería que, o sea una hora, perdón, un año lo que quería que simulase y aquí está simulando vemos aquí un montón de de perdón de datos serán, esto es temperatura ambiente por ejemplo temperaturas del colector seguramente no sé, ya os digo, no sé interpretarlo bueno, esto se sigue aquí se sigue aquí simulando temperaturas, aquí flujos, aquí la potencia en fin haremos la simulación tampoco nos lleva a mucho porque quiero que veáis esto que así sería más o menos la instalación de de cada uno a a grosso modo serán individuales de cada casa esto sería la instalación de las placas de cómo irían hasta hasta cada casa hasta su distribución bien ya por último vamos a ir al CHEC 4 que es el más robusto como me gusta a mí y vamos a ir aquí a provincia Madrid Incipio Majadahonda Majadahonda Madracos no Madrid Majadahonda vale ya el programa te sabe decir la latitud la zona climática en la que está aquí lo vemos las temperaturas la radiación en fin bueno ya predeterminadamente predeterminado viene carga una cantidad de información muy interesante bien vamos a configuración hemos dicho que instalación con acumulación distribuida sería este vemos que tenemos varios hemos fabricado con todo centralizado con interacumulador centralizado de apoyo distribuido en fin vamos a quedar con esto también podemos hacer para para piscinas como viene aquí pero bueno lo que nos interesa a nosotros es producción de agua sanitaria bien una vez que seleccionamos la instalación que queremos venimos aquí a demanda y decimos tiene vivienda como ya os he comentado antes al final son tres pisos cuatro cuatro casas por cada piso pero en rigor estricto a nivel de uso de agua caliente sanitaria son todas la misma casa por lo tanto hay doce pisos de tres dormitorios cada uno y esto nos arroja que la demanda calculada de litros al día de 60 grados pues es de mil doscientos diez litros de acuerdo venimos a solar venimos aquí a ay no disculpad ocupación estacional esto es lo que el fechar sí que tiene en cuenta y el trasor no tenía muy en cuenta hemos dicho que en enero por si recordamos bien hemos dicho un 75% febrero y marzo un 100 abril y mayo un 90 por el tema de la semana santa y que tenemos ahí un par de semanitas de vacaciones junio 75 por el comienzo de verano habíamos quedado julio y agosto 25% está prácticamente vacío el edificio septiembre en 50 la gente todavía sigue está de vacaciones además en este edificio hay algún que otro jubilado y septiembre les gusta mucho la playa y en diciembre pues otro 75% por la navidad muy bien aquí otras demandas de agua caliente no no existe no la consideramos no hay nada más bien venimos aquí al apoyo aquí es donde seleccionamos el tipo de de colector hemos dicho que he escogido el Wagner no he dicho el tipo que era era un en el 3 CS 2402 vamos a Wagner y buscamos el modelo aquí está en el 3 CS 2402 vale aquí como vemos ya nos vienen todos los datos preterminados y aquí nos ha dado un aviso para verificar la asistencia obviamente lo hemos verificado con el con el catálogo que está aquí que muestra aquí bien seguimos con el 5 4 nos pide el número de captadores habíamos dicho que los ficharos habíamos dicho 10 vamos a poner 2 perdas por sombras ninguna no hay ningún edificio más alto por delante ni hay ninguna sombra que pueda proyectar y dar problemas orientación habíamos dicho que un 0 está totalmente inclinado inclinación habíamos dicho un 20 ¿verdad? con respecto la inclinación tiene en cuenta también lo hace con respecto al suelo por lo tanto si ya tenía el techo ya tiene una inclinación de 10% pues se lo inclinemos otro 10% y quedará con 20 grados de inclinación vale el caudal primario ya lo calcula directamente él anticongelante el tanto por ciento se refiere al tanto por ciento de congelante que necesitamos que es un 40% y los geos de circuito vamos a poner 40 metros se pone un poco largo pero bueno 10 metros de tubería no nos deja variarlo supongo que se refiere al diámetro interno de la tubería 16 como antes venimos a recomendaciones de Wagner para poner la coquilla correspondiente vemos aquí y vemos temperatura 60 diámetro exterior de tubería sin aislar siempre lo vamos a encontrar en esta clase de diámetros por lo tanto utilizaremos una coquilla de 20 vamos aquí 20 milímetros y nos arroja un mensaje de error el espesor aislante debe tener entre 25 y 70 milímetros pues nada tenemos que hacer el programa y tenemos 25 y el tipo de aislante pues una espuma elastomérica nos pregunta qué sistema de apoyo obviamente una caldera biomasa no se me ha quedado darlo y ya nos deja seguir la siguiente pestaña vamos que esté todo aquí bien ok y últimos parámetros ok volumen de acumulación de subestaciones yo diría unos 150 litros por cada casa estaría bien distribución hay unos 40 90 tubería 20 eso 25 eislante pues espuma elastomérica elastomérica funciona bien aquí vamos a poner distribuciones o estaciones 20 metros diámetro un poco más pequeño que podemos poner lo que tenemos aquí y vemos que hemos puesto 20 el de 18 vamos a poner 16 por lo tanto termos espesor pues 25 hemos dicho que nos dejaba poner menos de 25 bueno vamos a probar aquí 20 por aquí sí que la deja como vemos no nos deja bien 25 como adelante pues lo mismo y ahora ya iremos a resultados pues mira a la primera salida nos arroja un mensaje que nos dice que la instalación solar específica cumple los requiemientos de la conservación solar mínima seguida por el HE4 aquí nos da unos resultados una aparación solar para nada mala del 56% ahora veremos si la podemos mejorar variando un par de datos y con unas demandas bastante decentes bien podemos mejorar ese 56% ¿cómo lo mejoramos? por ejemplo el diámetro tuvería aquí 22 y aquí subiremos a 18 cual seguramente mejora demanda no podemos cambiar absolutamente nada aquí número de captadores lo que os dije al principio hemos dicho 10 yo creo que 12 iría mejor vamos a probar como he visto hemos cambiado aquí el diámetro de la tubería y hemos cambiado el número de captadores hemos añadido 2 como he visto aquí al añadido de captadores pues varía el caudal primario y varía el diámetro de la tubería pero bueno veremos resultados poniendo 2 colectores más obviamente y mejorando un poco las tuberías obtenemos una mejora de 6 puntos con respecto a la prueba que habíamos hecho antes y hemos cambiado solamente un par de datos bien y ya si queremos rizar el rizo pues venimos aquí damos certificado el programa descargará un certificado del check 4 con toda la información aquí está nombre del proyecto obviamente no hemos dicho absolutamente nada sobre el nombre se podría poner ya más adelante aquí te viene una pequeña imagen muy parecida a la del transol de cómo quedaría la instalación obviamente por eso he elegido el transol porque aquí se ve de manera muy pobre aquí te dan los datos localización la demanda la ocupación aquí vienen todos los resultados la fracción solar aquí borado nos manda vemos que en ningún momento la fracción solar supera al 100% está todo correcto no así como nos decía en principio el F-Chart que decía que nos superamos y vamos a superar la fracción solar en fin todos los datos el tipo de el tipo de colector que hemos escogido inclinación espuma elastomérica por aquí espesor del aislante en fin en definitiva para para hacer una simulación de cómo podría ser perdón simulación el dimensionamiento de una instalación pues simplemente con tres programitas puede verse de manera muy 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 fácil puede hacerse un dimensionamiento muy muy aproximado con la realidad obviamente aquí no se tiene en cuenta todos los parámetros pero para hacerse una idea sobre todo el check 4 que te certifica que cumple los requisitos es una manera muy útil de hacer dimensionamientos un saludo con la realidad y la realidad es una manera muy fácil